Hola gente, bienvenidos a Cuesports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir, si es primera vez que ves uno de nuestros videos compártelo con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos con una mala, y es que el Inter quedó eliminado de la Copa Libertadores, el día de ayer en el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores, el Inter recibió al Fluminense en el estadio Beira Río, el resultado final fue 1-2, y en el global 3-4, el Fluminense clasificó a la gran final de la Copa Libertadores, mientras que Echner Valencia y el Inter de Porto Alegre fueron eliminados, el ecuatoriano saltó como titular y jugó los 90 minutos, tuvo varias chances de gol que lamentablemente no pudo capitalizar, y hay mucha gente que le echa la culpa a la eliminación del Inter de Porto Alegre a Echner Valencia, porque el Inter empezó ganando, de ahí Echner tuvo dos o tres ocasiones claras de gol que las desaprovechó, posteriormente el Fluminense empató y le dio vuelta a la serie, eliminando al Inter de Porto Alegre, la hinchada del Inter de Porto Alegre, la prensa, buscaban un culpable, y lamentablemente lo encontraron en Echner Valencia, que incluso le lanzaron ataques racistas, el Inter en sus redes sociales se pronunció con un mensaje en contra de estos ataques, el Internacional Sport Club expresa su más profundo disgusto ante los ataques racistas dirigidos a su atleta Echner Valencia, el club del pueblo no tolera ninguna discriminación y al mismo tiempo se solidariza con el jugador y su familia, brindándoles todo el apoyo necesario, Inter también informa que transmitirá el caso a las autoridades, convencidos de que los actos en redes sociales no quedarán impunes, fue lo que publicó el Inter respaldando a su futbolista y me parece correcto, si, tuvo ocasiones de gol erradas, pero yo no creo que el único culpable aquí sea Echner Valencia, los humanos tristemente somos así, siempre buscamos culpables para explicar los malos momentos, y acá le echaron toda la culpa a Echner Valencia de la eliminación, vuelvo y repito, yo no creo que tenga toda la culpa, si parte evidentemente, pero no toda la culpa, y bueno, empezaron a atacarlo, a insultarlo, Inter lanza un comunicado rechazando esto, incluso amenazando con tomar acciones legales, que sería lo más correcto, fuerzas para Echner Valencia, delantero ecuatoriano histórico, y estoy seguro que mejores momentos vendrán. Gol de Félix Torres para darle la victoria al Santos Laguna, el Santos sigue con paso firme para conseguir la clasificación, ya sea al play-in o a la liguilla, y en su juego de la jornada 11, ganaron 2-1 a Cholos de Tijuana, para seguir escalando en la tabla general. Todo iba igualado hasta el minuto 78, cuando apareció el ecuatoriano Félix Torres, para poner el triunfo del Santos Laguna. Nuevamente, el tricolor se levantó de gran forma, cabezazo y gol del Santos. ¿Quieren goles importantes? Llamen a Félix Torres, tanto en la selección como en su equipo. ¿Qué golazo de Félix Torres realmente tiene una gran habilidad para marcar goles de cabeza? ¿Cómo la coloca? ¿Cómo salta? ¿Y luego dónde se clave ese balón? Es un golazo de Félix Torres, muy bien por el defensa de la selección ecuatoriana de fútbol. Con este resultado, el Santos es onceavo de la tabla general con 14 puntos, y deberán seguir cosechando grandes resultados si quieren clasificarse. Esto en cuanto al gol de Félix Torres en México. Vámonos a la Europa League, porque hubo participación de ecuatorianos. Arranquemos con Jackson Poroso y el Olympiacos. El día de hoy empataron 2-2 ante el TSC por la Europa League. El ecuatoriano fue suplente, pero ingresó en el minuto 74 del segundo tiempo. Sigue sumando minutos, cada vez sigue metiéndose en el equipo, y eso es importante, que gane confianza, que gane regularidad, bien por Jackson Poroso, presente en Europa League. Ahora hablemos de Angelo Preciado, y es que el ecuatoriano también estuvo presente, no como titular, como suplente, en la dura derrota de su equipo, el Esparta Praga, ante el Betis. Cayeron vencidos 2-1. Estaban aguantando de gran manera, pero al final se les escapa el partido con un gol de Isco Alarcón. El ecuatoriano ingresó en el minuto 60 del segundo tiempo. José Cifuentes también tuvo participación en la dura derrota del Rangers. El ecuatoriano José Cifuentes fue suplente, pero ingresó en el minuto 68 del segundo tiempo, y el equipo del ecuatoriano cayó vencido 2-1 frente al Aris de Chipre. Hoy le tocó como suplente a José Cifuentes, y tuvo participación en la segunda mitad. Kevin Rodríguez estuvo presente en Anfield, pero en una derrota del Unión San Gilua. El Liverpool derrotó 2-0 al Unión San Gilua, equipo del ecuatoriano Kevin Rodríguez. El tricolor fue suplente, pero ingresó al minuto 66. Y realmente estaba viendo el partido, y Kevin Rodríguez tuvo un interesante desempeño, siendo muy dinámico, muy picante en el ataque, cuando su equipo lo perdía 1-0. Tuvo algunas acciones importantes, y luego ya en los últimos minutos del encuentro, el Liverpool marcó el 2-0 y sentenció la victoria en Anfield. Aún así, chévere ver a Kevin Rodríguez en este mítico estadio, y siendo importante para el Unión San Gilua, al final su equipo terminó vencido 2-0. Ahora tenemos una gran, gran, gran noticia, porque Piero Incapié regresó a la titularidad con el Bayer Leverkusen. Recordemos que estábamos hablando de que Piero Incapié ha perdido protagonismo, jugaba a pocos minutos, o como en el último partido, ni jugaba, pero para esta ocasión el Bayer Leverkusen dispuso de que Piero Incapié salte como titular en un nuevo partido por Europa League. El Bayer Leverkusen está intratable, es una máquina. Otra vez ganó el equipo del ecuatoriano. En condición de visitante vencieron 1-2. El ecuatoriano, como ya mencionamos, arrancó en el once estelar y jugó los 90 minutos, cumpliendo un muy aceptable partido. Su equipo juega muy bien. El ecuatoriano tuvo su primera oportunidad como titular después de su regreso, después de superar esta lesión que tuvo con la selección ecuatoriana de fútbol. Ya está 100% recuperado y hoy tuvo su primera titularidad. Esperemos que sea la primera de muchas y a seguir destacando Piero Incapié. Vámonos a hablar de Conference League y una dura derrota para el Eintracht Frankfurt. Con William Pacho como titular y en cancha de los 90 minutos, el Eintracht Frankfurt perdió 2-1 con un gol en los últimos minutos en su visita ante el Pauk de Grecia. Realmente el Eintracht Frankfurt no está pasando un gran momento. Es más, no pueden ganar en cinco partidos al hilo, tanto en la Bundesliga como en la Conference League. Lo bueno es que el ecuatoriano sigue siendo pieza inamovible, titular absoluto y siempre completa los 90 minutos, William Pacho. Terminemos con otra mala noticia y es que el mismo Pervis Estupiñán confirma que será baja para la selección ecuatoriana de fútbol y estará fuera por varias semanas. Recordemos que el día de ayer el entrenador Roberto Ezzervi había confirmado de que el ecuatoriano Pervis Estupiñán está lesionado. Sin embargo, el día de hoy el Tricolor publica un mensaje en sus redes sociales confirmándonos aún más su lesión y nos aclara algunas cosas. He recibido muchos mensajes de preocupación, apoyo y ánimo por la noticia de mi lesión. Muy agradecido con todos. Por otro lado, quiero decir que estoy bien. Bueno, no tan bien como me hubiera gustado. Creo que hubo un pequeño malentendido con relación a mi lesión. En mi último partido ante el Aston Villa sufrí una pequeña rotura de mi esquitibial izquierdo por lo que estaré fuera del terreno de juego por unas semanas. Cosas de fútbol. Gracias a Dios no pasó a mayores. Ahora solo toca recuperar bien y volver más fuerte. Fue el mensaje de Pervis Estupiñán en redes sociales. Con esto, más que confirmado que no estará presente en la doble fecha de eliminatorias. El ecuatoriano estará fuera por varias semanas y le deseamos una pronta recuperación. Malas noticias para Brighton y para la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Quién debe ser el reemplazo de Pervis Estupiñán en la selección? Sin más, nos despedimos. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Adiós!